Quiero amarte Como ama el campesino los trigos del caserío Quiero amarte y que me quemen tus besos como el sol en el estío Yo te amaré con una vida Yo te amaré hasta el final ¿Qué quiero hacer? Vigo mi compañera Vente conmigo Feliz serás Quiero amarte Como el mendigo ama el puente donde cobijo en contero Quiero amarte Y conocer en tus brazos la verdad sobre el amor Quiero amarte Como ama el marinero las tardes en la bahía Quiero amarte Quiero amarte Quiero tu boca y mi boca y tu piel sobre la mía Quiero amarte Quiero amarte Yo te amaré Quiero amarte Y hasta el final Y hasta el final Te quiero hacer Quiero amarte Mi compañera Vente conmigo Feliz serás Vente conmigo